Me llamo Enedis Almenares Castro Usted me explicaba que hace dos años fue expulsado de su centro laboral acá en Santiago de Cuba El 16 de diciembre del 2015 ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió? Me calumniaron, me inventaron una mentira que yo había ofendido con una palabra muy vulgar y muy fea A la directora que asumió en ese tiempo la dirección de la empresa Una mentira ¿Estamos hablando de qué empresa? De ProSec, Santiago de Cuba Si le estamos hablando de una empresa de protección y seguridad Exactamente, la sigla PRO quiere decir protección y SEC seguridad ¿Usted llevaba qué tiempo trabajando en dicha empresa? Casi 10 años, no me dejaron llegar a los 10 años de trabajo ¿Tiene un niño pequeño? Me dijo también En ese entonces tenía 8 años, ahora va a cumplir 10 dentro de el lunes próximo Hoy estamos a 21 Sí El 27, dentro de 6 días Yo 8 años labrando allí, le expulsan porque 9 9 años en ese momento Le expulsan y queda así desamparada con su pequeño hijo Totalmente desamparada Y mintiéndole, diciéndole a la jefa, a la presidenta del gobierno de la provincia, Beatriz Yo soy urrutia, que yo estaba pensionada Es decir, en este caso por razones de salud Otra mentira más Es decir, esta pensión falsa Falsa Falsa, se suponía que era por razones de salud Sí, que estaba jubilada, sí, por razones de salud Y en estos dos años, dicha pensión nunca No ha llegado Llegó No ha llegado Sí ¿A qué atribuye usted este procedimiento injusto en su contra? ¿Usted reclamó al órgano de justicia laboral? ¿Llegó su caso a los tribunales? ¿Qué pasó? En el órgano fui sin fe En el órgano perdí porque fue una manipulación total De un jubilado del Ministerio del Interior Un teniente coronel de apellido castellano Manipuló totalmente Al Al No sé cómo llamarle Al presidente del órgano Del órgano, sí Lo manipuló totalmente Y Son cinco personas Si tres están de tu parte de gana Si tres están en contra La La persona que podía se alió a los jefes ¿No? A los A los Que me defendían Y Perdí en el órgano Fui sin fe Pero sí gané en el tribunal provincial En el tribunal municipal Sí gané Ellos fueron para la empresa Ella ganó, ella ganó Pero fue manipulado también Y me dieron sin lugar Es decir, primeramente el tribunal municipal Falla a su favor Y luego Termina andando No falló nunca a mi favor Yo gané porque se quedó demostrado allí Incluso la que La que no le importó Mi hijo de ocho años A mí no me importa Que ella tenga un hijo de ocho años Que lo manifestó en el órgano Y tengo testigos ¿Quién se manifestó de esa manera? Yasmina Basulto Escalona Que calve La Ocupaba en aquel momento La subdirección de la agencia De la agencia De servicios especiales O agencia técnica La subdirección Ya hoy no lo es Porque es el caso Un caso Terriblemente Que ocurrió aquí En la provincia Sí Creo que estamos hablando Del caso del señor En este caso El padre de ella Que le dieron muerte Y fue enterrado Debajo de la cama De la cama Y ella estuvo Y decía Dios mío Pero una mujer que tiene Una hija de trece años ¿Cómo puede decir Que no le importa a mi hijo? Claro No le importó a su padre No le puede importar a mi hijo Sí Luego Creo que la declararon Inocente Creo que solo el esposo Se responsabilizó Se pasó unos cuantos días Presa ahí Pero está Dios es tan bueno Que está suelta Sigue trabajando en la empresa La acusación contra usted De parte Esta acusación De que usted Había ofendido A una compañera de trabajo De parte A la directora de la empresa A la directora La directora es quien la acusa Entonces de esta Supuesta ofensa Sí, pero nunca estuvo En el juicio Nunca estuvo en el juicio La representó La jurídica de la empresa Nunca estuvo Nunca fue al juicio Fue el subdirector Sus compañeros El resto de sus compañeros De trabajo Cómo se sintieron Ante este caso Bueno La compañera Que me defendió La compañera Que me defendió En el juicio En el órgano De justicia laboral De base Me dijo Que ni mis enemigos Habían estado de acuerdo Con lo que habían hecho Conmigo Que ni mis enemigos Habían estado de acuerdo Con lo que habían hecho Conmigo Y después Supe que Ella La directora Elieidel Mistávarez Guevara Le había dicho Que Beatriz Fue la que mandó A que me votara Donde Falcón Un vicepresidente Del gobierno Aquí en la provincia Dice que Beatriz Es incapaz De hacer eso Otra mentira más Conociendo Incluso En la empresa De que usted Presenta problemas De salud Y que dejarle Sin empleo Viví totalmente Viví Acosada laboral Y psicológicamente Allí en el puesto Suyo Me dejaban Me tenían sin Contenido laboral Me daban evaluaciones Por menos de 60 Para que yo no cobrara Todo Para que yo me fuera Pidiera la baja Pero yo no podía hacer Su labor allí ¿Cuál era? Especialista B La plaza que ocupaba Especialista B En seguridad y protección Pero capacité personal Trabajé en recursos humanos ¿Qué salario Hice otras actividades? ¿Qué salario tenía usted? 3.95 3.95 pesos Le dejan sin empleo Y entonces Sin nada con que Atender, alimentar Asegurar La vida de su pequeño hijo Y la suya propia Así mismo Difícil estos dos años Me imagino para usted Bien difíciles Y más para una persona enferma Con un diagnóstico Bien difíciles En estos momentos ¿Qué está haciendo? ¿Ha reclamado? ¿Hasta dónde llegaron Sus reclamaciones? Mis reclamaciones Yo fui al correo personal De Raúl Castro Fui a la Federación Nacional De Mujeres Cubanas Fui a la Asamblea Nacional Del Poder Popular Fui a la Fiscalía General De la República También visitó Y le planteó su caso Al primer secretario Del partido Aquí en la provincia He estado con él Creo que en más de cinco ocasiones Por no decir exactamente seis ¿La respuesta hace parte de ello? La respuesta que él me dio Que no debía volver A esa mierda Es decir A su empleo Exactamente ¿Y qué le ofrecía a cambio? Bueno me ofrecieron Me mandó para La dirección municipal de trabajo Con Turcio Y lo que me ofrecían Es pasar mala noche En la lavandería De la colonia En la escuela de medicina Hasta allá llegué Y había una plaza de secretaria Cuando volví de nuevo No Aquí lo que tenemos Es mala noche Todo lo que había para mí Era mala noche Dado la situación de salud Que usted tiene No puede trabajar En esos horarios Pero además Lo único que tiene mi hijo Soy yo Yo no tengo mamá Yo no tengo hermana Yo no tengo a nadie Que me cuide a mi hija Y no lo voy a dejar En cualquier lugar Con cualquier persona Cuidándome Yo no puedo pasar mala noche No puedo No debo Y no quiero